Los operativos y controles de carretera que realiza la Policía de Fronteras permitieron realizar cuantiosos decomisos este fin de semana. Desde dos armas de fuego hasta licor oculto entre cebollas, sandalias y zapatos, alimentos variados, perfumes y celulares fueron parte de lo decomisado. Primero, en Huaycará de Golfito, en el control de carretera establecido en el kilómetro 35, los oficiales abordan un vehículo con dos sujetos. Al hacer la revisión del mismo, logran encontrar dos armas de fuego, una con 13 municiones sin percutar y la otra con seis. Además de incautar las dos armas, los policías detuvieron a los hombres de apellidos Spinali y Sanabria, de 63 y 40 años de edad respectivamente. Ambos fueron remitidos a la Fiscalía por portación ilegal de arma permitida. Otro decomiso que llamó la atención de los oficiales de fronteras fue el de una cantidad importante de licor que venía escondido entre un cargamento de cebollas, transportado por un camión. Un total de 45 botellas de licor variado fueron incautadas, 24 latas de cerveza y al conductor de apellido Vázquez. Ayer mismo, por la noche, otro cumplimiento fue llamativo y se presentó para la policía de fronteras. A un hombre de apellido Méndez le quitaron un cuantioso cargamento de sandalias y zapatos. En total, la mercadería eran 94 pares de sandalias y 85 pares de zapatos. El sujeto llevaba todo en un vehículo estilo pick-up. El trabajo no paró ahí para los funcionarios de fronteras y las sorpresas continuaron. Gracias a todas estas acciones ejecutadas, pudieron detener otro vehículo que llevaba una cuantiosa cantidad de alimentos variados, mismos que fueron decomisados. Entre las mercaderías estaban 50 refrescos gaseosos, 240 paquetes de condimento, 90 paquetes de chiles jalapeños, 48 paquetes de lotes pequeños, 52 paquetes de galletas y otra gran cantidad de productos variados. Un último trabajo lo esperaba producto de la ardua labor desempeñada este fin de semana. A tres mujeres de nacionalidad nicaragüense de apellidos Herrera, Cediles y Herrera, les quitaron un grupo importante de dispositivos electrónicos, así como celulares y perfumes. Entre lo incautado, a estas mujeres habían 57 celulares, más de 50 perfumes, audífonos, relojes y cremas. Toda una mercadería se decomisa, ya que las personas que la llevaban no pudieron demostrar el respectivo pago de los impuestos establecidos por la ley.